¡More! ¡Te lo dije! Solo le pido a mi Dios del cielo que me dé vida y me dé garganta para cantar a esta bendita gaita, porque para eso nací gaitero y si es posible virgen chinita, más que un deseo es mi gran anhelo si nací en esta tierra bendita en Maracaibo, me muero ¡Háblate de Maracaibo! Tierra bendita, tierra del fiel con golpe pasquero mi patria chica, tierra del sol, cuna de gaiteros por ella canto, por ella vivo, por ella muero ¡Háblate de Maracaibo! Soy solo un niño y a vos te digo que en mi ciudad desde ese puente se ve un gran lago en la inmensidad y en la basílica hasta la virgen chiquinquirá ¡Háblate de Maracaibo! ¡Mi Maracaibo! ¡Cuando te quiero! De la grandeza Maracaidera doy referencia en mi estribillo es que esta gaita la canto a un niño que da la vida por esta tierra la catedral, la plaza varal, la procesión, la calle derecha Aún me faltan cosas por contar y sigue escribiendo poeta ¡Háblate de Maracaibo! Tierra bendita, tierra del fiel con golpe pasquero mi patria chica, tierra del sol, cuna de gaiteros Por ella canto, por ella vivo, por ella muero ¡Háblate de Maracaibo! Soy solo un niño y a vos te digo que en mi ciudad desde ese puente se ve un gran lago en la inmensidad y en la basílica hasta la virgen chiquinquirá ¡Háblate de Maracaibo! ¡Mi chiquita! ¡Ni con maldita sía! ¡Le canto a Maracaibo! Si me escogieron para cantarte más un honor es mi compromiso mi Maracaibo es el paraíso perdón mi Dios tan cerca sin parte y si decidido está mi destino que me dé vida para quererte el tesoro de los parabinos es para el mundo su gente ¡Háblate de Maracaibo! Tierra bendita, tierra del fiel con golpe pasquero mi patria chica, tierra del sol, una de gaiteros por ella canto, por ella vivo, por ella muero ¡Háblate de Maracaibo! Soy solo un niño y a vos te digo que en mi ciudad desde ese puente se ve un gran lago en la inmensidad y en la basílica hasta la virgen chiquinquirá ¡Háblate de Maracaibo! ¡Háblate de Maracaibo! Gracias.